¿Alguna vez? Y cediendo lentamente, robaste mi voluntad Pero del dolor se aprende, y ahora te vuelvo a levantar Y vuelve el sol a brillar, cuando menos te lo esperas Cuando solo ves barreras, siempre queda una esperanza Y vuelve el sol a brillar, solo dale tiempo al tiempo No te rindas de un momento, rompe el miedo que es mañana Y vuelve el sol a brillar No hay para mí, más imposibles Puedo perder la cordura, pero no la ve Recuper mis ilusiones Y con más fuerza que nunca, volví a nacer Fui cedido